niños buenos días vamos a continuar con nuestras clases esta vez tenemos la organización militar y social del imperio incaico ya chicos espero que estén repasando sus compendios y ahí está todos los temas que nosotros estamos tratando en el tercer bimestre y ustedes deben estar leyendo ya un poco para poder escuchar y complementar con la clase que vamos a ver hoy día y estén listos para poder responder las preguntas que en el libro o en el compendio nos formulan ya entonces chicos alístense siéntense cojan su lapicero una hoja para que puedan apuntar de repente lo más altante de la clase para que ustedes puedan les pueda servir de algo en las preguntas que van a responder ya entonces nuestro tema de hoy es la organización militar y social del imperio incaico vamos a ver ahí tenemos la organización militar inca fue muy poderosa por su disciplina subordinación y heroísmo su división fue fue de base decimal el inca era el jefe del ejército delante del ejército iba el emblema nacional que representaba al arco iris y una y un gran sol el servicio militar era obligatorio para todos los hombres entre los 25 años a 50 años el ejército estaba constituido por la décima parte de la población la lo restante no podía descuidar las labores agrícolas ya chicos entonces de esa forma ya estamos empezando con la organización militar militar ya con ahí tenemos las armas chicos vemos armas ofensivas y también armas defensivas hay dentro de las armas ofensivos ofensivas tenemos la hacha la onda la el la masa ya el lanzo la bolichera la la el mazo el arco la flecha que todo esto son chicos armas ofensivas que utilizaba el ejército del imperio incaico para poder estar en o participar en las distintas batallas que ellos afrontaba ya tenemos dentro de las armas defensivas tenemos dentro de las armas defensivas el escudo el casco el corazos seguimos los métodos de conquista en que hay ejército de inca era un ejército multi étnico encargado de defender la soberanía de sus tierras expandirlas y sofocar rebeliones a menudo eran también usados para intereses políticos como las ejecuciones o golpes de estado ellos utilizaban distintas formas de conquista como las conflictos como los conflictos bélicos las alianzas y la dominación cultural y política a medida que la soberanía inca crecía en tamaño y la población el ejército había y había igual las mayores las mayores concentraciones de guerreros incas en la época del extrendor del imperio llegaba a componer aproximadamente unos 200 mil guerreros en un solo ejército esto era chicos en la época en la época en la época de pachacúrtel ya seguimos chicos tenían dos métodos chicos los dos métodos usados ya los dos métodos usados o las usaban dos formas para poder luchar en contra de sus enemigos básicamente chicos esto esto se daba para que podamos ya entre las finalidades del ejército inca era asegurar la paz interna ya para eso era estaban preparados los sellos para poder asegurar la paz interna otro también era chicos la política conquistadora para poder expandir su territorio eso era la finalidad de formar un buen ejército en el imperio incaico utilizaban como les decía antes utilizaban dos métodos ya no o dos formas de conquista la conquista pacífica se daba cuando el inca ofrecía múltiples beneficios al curaca o rey de la zona si éste aceptaba reconocerlos como emperador los beneficios podían ser regalos sustanciosos obras públicas respeto a sus investidura intercambio de mujeres para entablar lazos de parentesco etcétera si se subordinaba y ya sea por simpatía espontánea o por temor al ejército inca se hacía merecedor a los beneficios ofrecidos pero sometiéndose a la a las exigencias no exigencias quechuas entregar tierras al estado mano de obra suministrar soldados etcétera era una conquista a través de la reciprocidad ya entonces se usaban dos formas de de someter a los pueblos chicos una de ellos era la forma pacífica no donde nos hemos hemos podido ya explicar sobre que el inca no ofrecía ciertos beneficios a los curacas o reyes de esa zona para poder rendirse pacíficamente por supuesto ellos dice exigía no exigía las exigencias quechuas eran entregar las tierras al estado la mano de obra suministrar a los soldados era una conquista a través de la reciprocidad ya seguimos chicos acá tenemos la violenta ocurría cuando el pueblo a conquistar a conquistarse debido a su belicocidad y orgullo no aceptaba ningún beneficio generalmente resultaba un una una guerra sangrienta con él con el consecuente triunfo inca no porque ellos estaban más preparados no de acuerdo con la duración de la guerra el pueblo conquistado recibía las represalias respectivas el líder vencido era ejecutado según el grado de su rebeldía el pueblo entero podía ser trasladado a un lugar más lejano o en caso extremo aniquilados en su totalidad como escarmiento para evitar futuras futuros levantamientos no entonces eran crueles también chicos en las conquistas violentas que ellos tenían no entonces esto era el resultado por supuesto de una una conversación que se tenía anteriormente para poder una para poder someterse a una con una conquista pacífica no si esto se negaban por supuesto eran aniquilados como dice acá en de veces en su totalidad ya como para que sirva como escarmiento a los futuros levantamientos ya seguimos chicos ahí les he puesto unas imágenes de la forma de conquista violenta ya que hemos tenido en el imperio incaico cuando llegan los españoles no esa es una forma de conquista violenta no y una forma de conquista pacífica que hemos les he tratado de comparar lo que es una forma de conquista violenta cuando llegan los españoles y conquistan al imperio de los incas y una forma de conquista pacífica que se daba dentro del imperio incaico la división de la organización militar chicos al servicio militar en el servicio militar en el imperio incaico se dividía en tres partes importantes ya el jefe supremo era el inca el general en el apu quispay ya el apu quispay y el soldado los soldados eran el a ocurruna auca runa el inca pachacutec estableció el servicio militar obligatorio en su época ya seguimos ahora tenemos la organización social ahí podemos ver chicos a ver en otros libros lo van a ubicar ustedes así el inca la realeza la nobleza y el pueblo por eso les he puesto los dos las dos pirámides ya chicos acá podemos observar el inca el auqui en las panacas reales la nobleza de sangre la nobleza de privilegio los catún runas los mitimais y los yana conas no entonces seguimos con el inca y la nobleza de sangre y nobleza de privilegio y el pueblo que está dividido en tres que son los catún runas los mitimais y los yana conas ya seguimos chicos en otros libros lo vamos a encontrar solamente divididos en tres ya que está la realeza la realeza formado por el inca coya esposa dice el auqui y que era el príncipe el heredero ya y dentro de la nobleza se establece la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio ya el pueblo que también están los mitimais y los yana conas ya seguimos chicos acá al costadito nomás vamos a ver antes chicos acá donde dice realeza formado por el inca la coya esposa y auqui heredero verdad el hijo que el inca ya definía que le iba a sustituir ya la nobleza de sangre las familiares del inca llamados orejones agrupados en panacas la nobleza de privilegio funcionarios que destacaban como sacerdotes jefes militares y actias y la nobleza local curacas chimo capac y chincha y capac ya y el pueblo eran los campesinos que trabajaban para el estado que ni tenían vínculos de reciprocidad los mitimais enviados a colonizar otros pueblos aunque mantenían lazos con sus aylus de origen y los llanaconas si servían por siempre al inca los panacas o al estado de chicos entonces acá vamos a ver un poquito más sobre el inca la que era la máxima autoridad ascendencia divina por ser hijo del sol ya encarnación del sol del dios sol no sólo era la ley sino que estaba por encima de ella vivía en su palacio del cusco rodeado de azul de un lujo digno de su condición divina y vestía las más finas telas y joyas del imperio ya la coya esposa del inca quien dirigía en su ausencia el gobierno de la capital el cusco y ahí tenemos también a la coya tenemos algunos chicos algunos representantes tenemos a los amautos amautas eran los maestros del imperio enseñaban en el yaichay huasi ya lo vamos a ver más detenidamente cuando lleguemos a la organización educativa del imperio incaico la nobleza de sangre integrado por las familiares del inca quienes conformaban los ailes reales denominados panacas que eran propiedades del inca ahí tenemos la nobleza de privilegio estaba integrado por las personas que a criterio del inca habían realizado una acción distinguida y eran accedidos de la clase popular a la nobleza o sea eran personas que habían hecho algo grande para el imperio incaico y el inca en su infinita bondad los nombraba o los pasaba a pertenecer a la nobleza de privilegio de chicos cualquiera del pueblo si es que hacía algo grande o participaba en alguna guerra de repente alguna expansión del imperio algo grande el inca tenía la potestad de de subirlo a la nobleza de privilegio los sacerdotes dedicados al culto religioso vivían en los templos estaban representada estaban representantes de la clase social privilegiada de la nobleza y presidían las ceremonias religiosas dedicadas al sol ya ellos los sacerdotes también ocupaban un tenemos los chicos se dedicaba a la agricultura la colonización y el servicio al inca estaban compuestos por distintas clases tenemos a los jatún runas conformaban la masa popular del imperio y se dedicaban a la agricultura ya ellos eran los que trabajaban para sostener al imperio incaico ya los mitimaes personas que eran trasladadas de uno de sus pueblos con fines de colonización eran ellos las personas indicadas para poder trasladar los de un lugar a otro enseñándoles de repente al pueblo conquistado o las costumbres del imperio incaico ya los yanaconas eran los prisioneros de guerra a quienes se les perdonaba la vida y trabajaban la tierra del inca de chicos seguimos tenemos el ayú ya la organización social se basó en el ayú que es el conjunto de individuos o familias unidas por vínculos de sangre de territorio de religión económico de totem y de idioma ya chicos entonces por todos estos vínculos se estaban unidos los ayus en el imperio incaico ya el vínculo de sangre es decir todos los miembros integrantes del ayú se consideraban parientes entre sí descendientes de un tronco común ya eso se llama vínculo de sangre el vínculo de territorio chicos porque este conjunto de familiares consanguíneamente unidas habitaban en un determinado área geográfico o terreno conocido con el nombre de marca ya entonces el vínculo religioso todos los miembros del ayú se se reconocían descendientes de un antepasado común que determinaban que denominaban huacana huaca que denominaban huaca ya al que habían convertido en dios tutelar de la agrupación de todo el ayú ya en el vínculo económico estaban ligados principalmente a la mar a la marca o parcela de tierras que todos los miembros del ayú cultivaban y donde construían sus viviendas la tierra no sólo tenía un valor económico chicos sino tenía también un valor o tenía tenía sobre todo un una contornación sagrada tenía una entonces una connotación sagrada era la pachamama o madre tierra ya que le tenían un respeto único y que antes de sembrar le rendían todos los cultos a la pachamama para que pueda a rendir o producir bien ese año ya el vínculo de totem chicos era la creencia y respeto que debían tener todos los miembros del ayú hacia el elemento o ser natural ya por ejemplo el rayo el trueno el mar el si el cerro el cual creían que se había originado la familia es decir la panaca ya y el tin el vínculo de idioma todos los miembros debían hablar el quechua como idioma principal del imperio incaico ya chicos entonces el ayú estaba bien estaba tenía estaba unido por vínculos muy importantes en el imperio incaico que era el vínculo de sangre el vínculo territorio del vínculo religioso el vínculo económico el vínculo de totem y el de idioma bueno gracias chicos hemos terminado la clase de hoy día la actividad por supuesto es completar las páginas 221 222 y 223 del compendio y en su cuadernito chicos responder las tres preguntas de la página 233 y por supuesto que en nuestro esquema no hemos visto las armas defensivas o no hemos podido dibujar las armas defensivas ustedes lo van a hacer en sus cuadernitos para que me puedan enviar al whatsapp gracias chicos nos veremos el próximo lunes que tengan ustedes buen día